Amables televidentes, comenzó el fin de semana. Bienvenidos a los que nos siguen en Telesistema Canal 11 y en los Estados Unidos, en varios estados. TVXK, Canal Optimum 1096. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón. Buenos días. Buenos días, República Dominicana. Señores, bienvenidos a Telematutino 11 en este viernes 14 de febrero. Día del amor y de la amistad. Sí, señor. Feliz San Valentín. Muchas felicidades. Muchas bendiciones y muchas felicidades. Que a Jacqueline le llegarán muchos arreglos florales. Bueno, señores, qué bueno estar con ustedes. Gracias por la amistad y el cariño que siempre nos expresan por diferentes vías. Así que más que agradecida de Dios por este día y por el calor que recibimos de todos y cada uno de ustedes. Mira, tú sabes que alguien por las redes me preguntaba en WhatsApp que por qué San Valentín. Valentín era un sacerdote romano. Y en esa época el emperador Claudio II prohibió los matrimonios entre jóvenes porque él consideraba que los jóvenes solteros eran mejores soldados. Entonces Valentín celebraba matrimonios secretos, lo descubrieron y lo mataron el 14 de febrero del año 2070. Entonces por eso un papa más adelante declaró el 14 de febrero como día de la amistad y del amor. Y el día de San Valentín. Así es. Señores, a dos días de las elecciones, ayer el director de elecciones informó que ya todo está enviado, todo está recibido, los kits del voto automatizado que se compone de muchísimos equipos, eso lo vimos aquí en un programa. Y en los lugares donde hay boletas, también las boletas, pero todo está distribuido. Así es que bueno, también el licenciado Mario Núñez que estuvo hace una semana con nosotros y nos explicó todo el proceso, ha estado muy activo, como es de esperar debido a las responsabilidades de sus funciones, y alertó o advirtió en cierta forma que serán sometidos a la justicia a los miembros del colegio que se ausenten o que renuncien a última hora, como ocurrió en el pasado. Recordemos que en el 2016, un día antes, alrededor de 3 mil técnicos, ¿verdad? Sí. Renunciaron y el presidente de ese momento, Roberto Rosario, dijo que tuvo que salir a buscarlo, el día 15. Ahora se hace la advertencia de que eso no puede hacerse. Lo van a meter preso. Sí, porque el tema es que los partidos políticos entonces lo conquistan y entonces van como delegados o se ausentan por otras razones. Así es que vamos a esperar que todo funcione bien. La Junta ha llevado un protocolo y una logística que pareciera que hasta ahora está funcionando conforme al calendario establecido y, bueno, vamos a esperar que todos nos comportemos a la altura de las circunstancias. También él anunció que la Junta Central Electoral sometería o envería un expediente a la Procuraduría General de la República con el caso de la alcaldesa de Esperanza, Nayaquilín Peña, que en un audio amenaza a los empleados del ayuntamiento con destituirlo si ella pierde. Pero también el caso de Marino Collante, que es el director del Departamento Portuario, ahí hay un video donde él también amenaza. En el caso del PRM, en el día de ayer, Orlando Jorge Mera se apersonó a la Procuraduría y sometió el caso de Marino Collante y también el caso del senador Félix Vázquez. En estos dos casos hay videos donde ellos amenazan. Y resulta que eso antes se podía, pero ahora no, porque es que la ley del régimen electoral prohíbe coaccionar a los votantes. Pero no solamente un funcionario, sino cualquier persona, aunque no sea funcionario, si coacciona a un votante, eso es delito electoral. Porque qué cantidad de cosas que antes, la compra de cédula no era delito, ahora es un delito electoral. Ahora bien, yo les exhorto aquí a los partidos políticos que hagan su tarea, claro, que denuncien las cosas que entiendan que son irregulares, pero más que nada que se concentren en hacerlos ellos bien y en conquistar los votos, porque las elecciones se ganan el día de las votaciones. Así es que vamos a esperar. Pero afortunadamente va a haber mucha observación electoral. Más que nunca. Participación Ciudadana va a tener 1.800 observadores que se van a concentrar fundamentalmente en los delitos electorales y Participación Ciudadana va a tener una plataforma con 80 técnicos en dos turnos donde ellos van a documentar. Si donde haya un tipo comprando votos, ahí va a estar Participación Ciudadana. Y yo les digo una cosa, aquí entre nosotros, donde haya un tipo comprando votos, cerquenlo y quítenle el dinero. Ahora bien, Ramón, esta será... Quítenle el dinero Unas elecciones de mucho movimiento. Hay un interés inusitado. Hay un periódico que hace una reseña hoy muy amplia, excelente, el periódico Diario Libre, que hace un recuento de las elecciones desde hace décadas. Y el comportamiento en términos de quiénes fueron los ganadores, cómo quedó el mapa, en términos también de abstención. Vamos a verlo al final. ¿Y qué es lo que se está escogiendo, Ramón? Son 158 alcaldes, la misma cantidad de vicealcaldes, 1,164 regidores y sus suplentes, así como 235 directores de distritos municipales, sus directores, y 725 vocales. Hay una gran efervescencia porque los candidatos presidenciales con la excusa o con el apoyo a los candidatos municipales se han estado promoviendo y motivando a los votantes a que vayan a ejercer su derecho este próximo domingo. La misión de la OEA se supone que debe tener una visión bastante completa del panorama electoral dominicano porque ellos se reunieron con el presidente de la República. Recordemos que se reunió con 12 partidos políticos que le presentaron un documento conjunto. Se reunieron con Luis Abinader, José Ignacio Paliza y Orlando Jorge Mera y en el día de ayer se reunieron con el candidato Gonzalo Castillo, que estaba acompañado de Temístocles Montazzi, de Reinaldo Párez Pérez. Y también una hora después se reunieron con Leonel Fernández, que estaba acompañado de Franklin Almeida y de varios otros importantes dirigentes de la fuerza del pueblo. Es decir, tengo entendido que también ellos se han reunido con el canciller de la República, pero también se han reunido con organizaciones de la sociedad civil. Es decir, que la misión de la OEA, presidida por nada más y nada menos que por el expresidente de Chile, Eduardo Frei, tiene una visión importante. Ellos dicen que ya presentarán su informe de las elecciones ante el área específica de la Organización de Estados Americanos donde se ventila este tipo de cosas. Así es. Por otro lado, anoche Luis Abinader, por una cadena de radio y televisión y del internet, emitió un mensaje donde plantea el voto, lógicamente, por lo que él llama candidatos del cambio. Él dice que si usted quiere una ciudad sin basura, sin degradación del medio ambiente, entonces vota por el cambio en la casilla número dos. También Luis Abinader dice que pide a los electores rechazar prebendas oportunistas durante el proceso de votación. Para Luis Abinader, si alguien le va a ofrecer dinero por su voto, que le diga que no y rechacen esto y hagan el cambio, que voten por el cambio. Yo le digo, como dice la señora en la red, cojan lo que le den, porque al fin y al cabo eso de ustedes, eso sale del presupuesto. Esa nevera y esa estufa sale de los impuestos que pagamos nosotros. Y usted también, porque usted paga impuestos. Usted que es pobre, usted paga impuestos de que se levanta. Cuando usted va al colmado, usted paga impuestos. Lo que están es devolviéndole parte de lo que usted aportó. Ahora, si es así, Ramón, entonces que siga la repartición de dinero y de electrodomésticos a gente que lo necesita. Pero es que ha seguido, ahí está en la red, sale una persona repartiendo dinero en efectivo, ha seguido. ¿Algún día se parará? Porque eso es un delito electoral. Y yo espero que aparecen a dos o tres comprando cédulas el próximo domingo, porque eso es un delito. De cualquier partido que sea. No, 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 porque es un delito, no tiene nombre, Jacqueline. No, lo que pasa es que se tiene la creencia, la idea de que es el gobierno solamente. Aquí todos los partidos son iguales, tienen la misma práctica. Jacqueline, la oposición no tiene dinero. Que no. Óyeme, la oposición no tiene dinero para eso. Por ejemplo, mira, mientras el gobierno tiene guaguas para trasladar al interior, la oposición no tiene esa logística en este proceso. Ellos dicen que si la tiene, Ramón. No la tiene, no la tiene. Y aquí hay candidatos que tienen muy buenos apoyos de empresarios. Es decir, que el tema está planteado y para mí yo no saco a ninguno de los partidos. No, porque yo no saco tampoco. Es que al que compre, lo atrapa que compre a los partidos, hay que meterlo para eso. Como también algo hay que hacer con esos funcionarios que prevaleciéndose de su cargo, amenazaron. Eso antes no era un delito, ahora es un delito. Ahora un funcionario no puede hacer campaña, lo hicieron y lo siguen haciendo, pero eso está prohibido. No puede haber inauguraciones, se las seguían haciendo, pero eso está prohibido. Ahora, algún día el país tiene que respetar las leyes. Lo que se hizo en el pasado malo, no podemos seguirlo haciendo. Si siempre ha habido corrupción, tenemos que apostar a gobiernos donde no haya corrupción. También, Leonel Fernández no utilizó cadenas de radio y televisión, sino, ahí tú ves, la limitación de los recursos. Tuvo que utilizar las redes sociales para un mensaje muy breve de 54 segundos, donde él mencionó uno por uno los partidos por los cuales se debe de votar, que son la fuerza del pueblo, partidos reformistas social cristianos, bloques institucionales socialdemócratas, Fuerza Nacional Progresista, el PUN, el Quiquellano Demócrata Cristiano, y claro, hizo énfasis en la fuerza del pueblo. Cuando él salió de la reunión con la OEA, le preguntaron el tema este de que se iban a votar por el PLD, y él dijo que no, que primero van a votar, deben de votar por la fuerza del pueblo y después por los partidos aliados. Esto a propósito, porque los propios seguidores de Leonel Fernández han dicho, incluso aquí en el programa, que van a votar por algunos candidatos del PLD, que son de ellos, ellos dicen que son de la fuerza del pueblo, pero que se quedaron en el PLD, y que en esas demarcaciones donde están esos candidatos, ellos no llevaron su propuesta porque lo irían a apoyar. Entonces ya veremos a ver qué pasará en ese propio sentido, pero sí él hizo énfasis de que la meta es que el partido Fuerza del Pueblo se posicione en esta contienda electoral del próximo domingo. Vamos a ver ahora el mapa electoral, el mapa electoral que resultó del año 2016, en donde teníamos un PLD unificado y un gobierno que tenía cotas de popularidad que ya no las tiene, y un presidente que tenía cotas de popularidad, por eso ganó con el 62%. En el año 2016, el PLD obtuvo 107 alcaldes, 168 directores municipales y 597 regidores, yo creo que yo tengo esos numeritos ahí. Mientras que el PRM, que en ese momento era un partido que apenas tenía año y medio, que se había formado de otro partido, obtuvo 30 alcaldes, ahí está, mírenlo ahí, 43 directores municipales y 321 regidores. Pero eso no fue todo. El Partido Reformista Social Cristiano, que fue aliado en algunos lugares con el PRM, obtuvo 14 alcaldes, el BIS obtuvo 2, el PRD obtuvo 1, y la Alianza por la Democracia, la UDC, es el Partido del Gallo, el Frente Amplio y un movimiento municipal, el MIUP, cada uno tuvieron 1 y eso totaliza 158 alcaldes. ¿Qué va a ocurrir ahora? Esa es la gran pregunta. El PLD obtuvo en ese momento el 70% de los alcaldes, ahora el PLD se dividió, y el PRM según las encuestas, el PRM según las encuestas, vamos a mostrar el mapa electoral. Es que parece que lo que no se puede. No, no, es que lo tenemos. Lo tenemos, ok. El PLD se dividió y las encuestas dicen ahora que el PRM es el partido que está en primer lugar y el PLD está en segundo lugar, pero también está la fuerza del pueblo. ¿Por qué hay tantas expectativas en estas elecciones? Bueno, porque el PLD tiene que mantener esa votación o que no se le reeduca demasiado. Pero también el PRM tiene el reto de aumentar su votación y de aumentar su número de alcaldes. Igualmente la fuerza del pueblo. Tiene el reto de posicionarse y de coger una cuota, alcanzar una cuota, en esa distribución de ese mapa, que en su mayoría ahí es morado. Vamos a ver cómo será ese mapa a partir de la próxima semana en cuanto a las preferencias y a las votaciones municipales del próximo domingo. Vamos a ver cómo cambia ese mapa, si se mantiene o cómo se recompone. En el caso de la fuerza del pueblo tiene el inconveniente que ellos solamente tienen candidatos en 90 municipalidades y entonces van aliados con candidatos del partido reformista, con candidatos del PRM, lógicamente. Esos son candidatos que van a salir como electos del partido reformista y electos del PRM. Pero Ramón, y si votan por la casilla, ahí yo te pregunto, si votan por la casilla, por ejemplo, de la fuerza del pueblo, aunque el candidato sea del partido reformista o del PRM... No, se le atribuye al reformista y al PRM. Entonces, el mapa no reflejaría el verde. No reflejaría el verde, exactamente, salvo donde... Y están también los aguacates, que son muchos, hay muchos alcaldes, regidores, que van a salir en el mapa morado, pero que son aguacates, morado por fuera, pero verde por dentro. Bueno. Señores, nuestro invitado en el día de hoy es el arquitecto Kalil Michel, él es abogado diplomático, era funcionario de la Cancillería, renunció. Lógicamente, hoy vamos a hablar en términos generales de las elecciones, porque ya estamos en... Ya no podemos, no podemos. Estamos en abstinencia, solamente podemos contar y reflejar. Lógicamente, hoy vamos a hablar en términos generales de las elecciones de las elecciones de las elecciones de las elecciones de las elecciones.